Con lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, en el Camp Nou, donde al parecer se ha presentado una inspección de trabajo, al parecer la Policía Laboral de la Generalitat, para precisamente después de la denuncia o el reportaje del periódico, en el que había una serie de trabajadores que se quejaban de las condiciones, pues han estado por ahí haciendo una macroinspección, dicen, ¿vale? Literalmente, noticia del periódico. Tomás, ¿qué sabemos a esta hora de la tarde? ¿Qué va a pasar? ¿Ha habido detenidos? ¿Va a haber denuncias? ¿Cómo está la situación? La policía ha hecho un informe, ha hablado con trabajadores, trabajadores han hecho declaraciones públicas diciendo, aquí nos explotan, esto es una explotación laboral total, yo tengo que vivir enfrente del Camp Nou para poder llegar a trabajo, porque te tiras aquí diez horas, empezamos a las nueve de la mañana, nos vamos a las siete de la tarde, matados, nos pagan solo mil euros, nos pagan solo mil euros, ni siquiera los mil cincuenta de la nómina entera, nos pagan como si trabajáramos siete horas, trabajamos diez horas todos los días, de lunes a sábado, de lunes a sábado, y no te puedes ir ni a vivir lejos porque no llegas. Dices, si yo, claro, con el dinero que gano, soy un trabajador muy humilde, me tengo que ir a Hospitalet, pues en una pariza llego a mi casa a las diez de la noche y al día siguiente me tengo que levantar a las seis. Y esto es en Barcelona, claro, cuando ha habido estas denuncias, ya hay declaraciones, la policía pasa un informe, claro, tiene que pasar al Ayuntamiento de Barcelona y lo tiene que pasar a la Generalitat, y tendrían que tomar medidas en el asunto, tiene que haber, o sea, ahora te va a salir, te voy a decir lo que va a decir en la puerta, que son sus contratas y que son ellos los que les explotan, que yo no sé nada, esto es lo de siempre, no. Tú sabes todo. Sí, pero igual Tomás, efectivamente, puede ser así, pero ¿tú crees que el Barcelona tiene algún tipo de responsabilidad penal, me refiero, en este tema? Claro que tiene responsabilidad, tú sabes que los trabajadores, mira, claro, dice el Barcelona, tú has pagado una cuenta, no, es que yo, es un contrato, no, perdón, tú entérate, mira como Florentino, vete al Real Madrid, vete ahora mismo, estoy al lado del Bernabéu, ¿quieres que vayamos a entrevistar a los trabajadores? A ver si se queja alguno, es muy fácil que salgan todos quejándose, están todos, comen por alrededor, ahí hay 1.200 trabajadores todo el día trabajando, yo los tengo aquí al lado, ¿vamos a preguntar a alguno? No, porque tú como presidente, Florentino, aquí se le paga a todo el mundo, eso te lo puedo decir, que esto es así, porque oye, eso es el marido que tiene Florentino, pero aquí a todos los trabajadores se les paga 1.200 euros, mínimo 1.400.000, bueno, están trabajando, algunos trabajaron 1.800, por supuesto, y 2.000, 3.000, 4.000, según qué cargo, según qué responsabilidad tiene, digo, el que menos gana 1.250, 1.280, el que menos, el que menos, ¿eh? Que es el último que está cogiendo cables o está vigilando en la puerta para que pasen los coches, que no es, este es el que menos, todos tienen contratos, si hay, no hay, si hay sus contratas, no, no, todas sus contratas las contralamos desde el Real Madrid, aquí a todo el mundo se le paga bien, y sobre todo seguridad, que aquí no haya ningún muerto porque por un cable que se caiga alguien, no, aquí el que no quiera ponerse cables de seguridad arriba, no trabaja, o sea, Florentino prohíbe que trabaje alguien si no se pone todas las normas de seguridad. Y además es que Florentino es el presidente de una constructora de las más grandes del mundo, es que él lo sabe mejor que nadie. Y aquí seguridad de todo, porque me dice, además la imagen del club que da muy mañana, y eso que utilizan todos los empresarios, no, es que contratados, perdóname, si tú dices, eh, si hay sus contratas me informas, pero aquí es su norma del club. Ah, ya, puedes poner subcontratas sobre subcontratas, no, ahora yo contrato al subcontrato del subcontratado. Vale, todos tienen que tener la norma, todos tienen que tener un sueldo, todos trabajan ocho horas, y si alguno, porque haga algún día falta, se quede cada nueve horas porque haya que agarrar algo que se haya roto, se le paga y se sepa. Pero no quiero tampoco, Florentino, ¿sabes? No quiero tampoco trabajadores que están todos los días trabajando diez horas porque están muy cansados y al día siguiente no te rinden. Qué riesgo, ¿no? Y qué riesgo, además. Es un riesgo muy alto. Que esto no es, como decíamos, esto no es poner un café en una barra que lo máximo que te puede hacer es que te manchen la falda, no. Es que arriba te puedes matar tú y puedes matar a alguien, ¿sabes? Exacto, exactamente. Son profesionales. Entonces el profesional sí que tendría responsabilidad. Totalmente responsabilidad. Claro, eso de hecho, todo dice lo mismo. No, es que yo soy católico. Pues déjame, no permitas, primero, no permitas sus contratas. Y si las permite, usted las controla. Florentino aquí tendrá sus contratas, pero de alto nivel. O sea, él tendrá empresas que... Sí, que son buenas empresas. Claro, pero dice, el responsable soy yo. Aquí todo se paga. Mira, me acuerdo de Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid también, dijo que había obreros antiguamente que no se querían poner los cables para limpiar los cristales, para subir. Y decía, si no se ponen los cables de seguridad, no trabajan. Aquí no vamos a permitir ningún muerto. Pues sabes que muchos trabajadores antiguos decían, yo esto lo domino, yo no hace falta que me pongan... Y te caes. Y un día te caes porque te caes, porque te mareas, porque haces un traspié, porque tienes un cigarro en la boca, que tienes que tenerlo. Y dice, imposible. El Madrid dice, mira cómo no pasa nada. Oye, queda un poquito de obra. ¿Has escuchado que ha pasado algo en el Real Madrid de algo? ¿Has escuchado algo? ¿A que no? ¿A que no? Si tú quieres no pasa nada. Si pasa es porque tú no permites. Oye, ¿qué pasa? Yo te pago la subcontrata y dice, yo te pago a ti. Es un ejemplo, ¿eh? La subcontrata pasa el mes de lado del estadio y yo te pago 100 millones. Y ahora búscate tú la vida. ¿Cómo se busca la vida? Exportando gente para que de los 100 millones me queden 20. Para mí y 80 que... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Claro. ¿Entiendes o no? O sea, generalmente sí que pueden pringar también por esto. Claro que puede. Ahora veremos si la Generalitat tiene los homarios y tiene los remoles de pringarles. Sabe muy bien, mira, todo es Cataluña. Y la Generalitat sabe muy bien que el Barcelona es una golfada total de la construcción. Porque no puedes hacer un estadio por 500 millones. Es imposible. Imposible. O explotas a mil personas diarias o el cemento tiene agua y se va a caer dentro de cinco años. No, es imposible que tú hagas el Cano por 800 millones. El Madrid le va a costar 1.200. Y solo por el espacio y los cuatro anfiteatros de Barcelona, el precio mínimo ahora mismo, sin empezar, como tú sabes que una hora se empieza, pero no sabes cuándo se acaba, son 800. Que lo lógico es que a Barcelona le cuesta como el Madrid, 1.200. O 1.300, ¿eh? O 1.300, ¿eh? Ya, ya. Así que tú tienes que saber que esto cuesta una pasta. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener salarios. Y lo sabe muy bien. Oye, tú lo has hablado conmigo en este programa y lo hemos hablado también en Petit Comayte. O sea, las 25 empresas que han puesto ahí los 1.450 millones de crédito al Barcelona le han dicho que como haya retraso le cobran el 11% de interés. ¿Por qué? Porque no se fían. Porque saben que están haciendo sus contratas y que están yendo a un presa turca que nunca ha construido un estadio y que va a apretar costes. ¿Qué es apretar costes? Primero laborales y después de cemento y de todos los materiales. A ver, el cemento le pagas menos. ¿De dónde lo traes? ¿Y lo mezclas con algo? ¿Le quitas calidad? ¿Cómo se obtienen? Vamos a hablar muy claro. En España, las corrupciones que ha habido por las construcciones de carreteras históricas desde el año 90, en las grandes autopistas, era porque no le perdían el alquitrán y todo lo que tenía que haber, y le metían un 20% más. Y las carreteras había que renovarlas cada 8 años en vez de cada 15. Porque le ponían menos material de seguridad. ¿Y qué pasaba? ¿Se lo quedaba a quién? La corrupción. Está vista horada, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Totalmente. Seguro que eso es porque... Y eso ha pasado. Claro. Bueno, pues esto dice, ¿cómo que vas a hacer tú? Aunque es verdad que la remodelación... ¿Cómo que vas a remodelar tú el Camp Nou? Que como aforo, como espacio, incluso es más grande que el Madrid. ¿Cómo que lo vas a hacer por 500 millones? Es como si yo te digo a ti que mañana yo hago el periódico y yo solo me hago... Es verdad, yo me puedo hacer el periódico, hay debate entero. Ahora, el segundo día estoy muerto. Lo puedo hacer yo solo, ¿eh? Pero el segundo día... Porque tengo que cambiar 200 noticias diarias, viviría ahí. Digo, ¿y quién me trae la comida? No puedo bajar a comer. Claro que yo... No serían condiciones. Pero bueno, que al final veremos a ver si esta inspección... Tendremos noticias seguramente en breve. Porque ha sido salir en el periódico e ir a por ellos. Pero fíjate, para lo que te he dicho antes. Fíjate, para que el periódico de Cataluña, que es los grandes periódicos de Barcelona, son la vanguardia del periódico... Digan esto, fíjate si lo tienen asegurado y asegurado. Perdona, tú eres que acabo de entrar en Mundo Deportivo y en Sport y no dicen nada. Nada. Claro, no dicen nada. Claro. Bueno, el Barcelona, ha visto... El Barcelona saben que están en quiebre de tele. Eso no he dicho, es que esto es política, que lo entiendan nuestros telespectadores. Allí no hay información. El nacionalismo, el Barcelona, es el estandarte del independentismo de Cataluña. No todo lo que haga Barcelona está bien. No lo critiquemos porque entonces criticamos a Cataluña y vamos para atrás. Es taparlo todo. Todo el caso de Negrila, te lo he dicho muchas veces a nuestros telespectadores en este programa. Y tú lo sabes muy bien. El caso de Negrila lo conocen todos los periodistas de Cataluña, todos los periodistas, desde enero de 2019. No han dicho ni mu. Ni mu. Hasta fueron los extraños que ya hacienda el inicio público. Ni mu han dicho. Ese es el tema. O sea, no son turistas. Son prensa a favor de un nacionalismo. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque sabes que, te lo he dicho muchas veces, que aquí en Madrid yo estaba en el ABC y ahora 24 personas en el ABC, estamos en el debate, que es el verdadero ABC hoy en día. En el ABC nos quejábamos mucho durante 44 años de que Puyol empezó, de que la vanguardia del Perú de Cataluña cada año le dan 4 millones y medio de euros. Con eso les salvan las cuentas. Claro, ¿cómo van a criticar? No pueden criticar ni a la Yenad, ni a Cataluña, ni a Barcelona, ni a nada. Porque están pagados. Están comprados. Les pagan la deuda. Les pagan la deuda de cada año. Los costes, las pérdidas de cada año se las pagan. Es así. ¿Me entiendes? Mis compañeros... Vaya tejemaneje que se trae el personal. Oye, Tomás. ¿Es más? ¿Es más?